¡Suscríbete! 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 y cantando en alegría y los botones de las forbici que están en el agua se veden las muñas con los mastos del cicero con los peones sobre con las manos tu a dentro sobre las mulas tierras todo en fila se caminan y luego a sacar el agua en la cantina encima o el menos lo chesanese, lo vino que me beba yo va ese, las salidas en las papas de miscese los puras seris por saciar y conoceré que son fete lo chesanese, lo vino que me beba yo va ese, las salidas en las papas de miscese oraster de los castellanos y conocelé pero que son fete daríntra a las cantinas receno vanpade arommi deliziosi de luia appena vinciato el contadino hay un decoré y ofre los bicchieres a la gente que pasa y a la inmolación lo vino a que lo no, no te regnamos la hoca cuando tú cisgen a balle cuota riva la caboccia no es que sea embriata, mas de pastas de grosso, pure las femmins con las cosas se ne va a un barcay roto Lo cesanese, lo vino que me beba yo vaese, le salite me le traba le niscese, su las fiestas ya le conoscete, preghe son sede. Lo cesanese, lo vino que me beba yo vaese, le salite me le traba le niscese, su las fiestas ya le conoscete, preghe son sede. La sierra se se bebe, se canten los tornelli, a via biocastetta, a l'osteria per i nevias, ma compagno el vino, c'estan uciammelle e lupini, si spuzzin i mulattieri e puri i condadini, qualcuno sembri a capiscienno a bastadelle, così torpe, finché arriva la moglie e la recorre, io vero le venese, che tanto ha lo cesanese, su las fiestas ya le conoscete, preghe son sede. Te dico solo, lo cesanese, lo vino que me beba yo vaese, le salite me le traba le niscese, su las fiestas ya le conoscete, preghe son sede. Te dico solo, lo cesanese, lo vino que me beba yo vaese, le salite me le traba le niscese, su las fiestas ya le conoscete, preghe son sede. Te dico solo, lo cesanese, lo vino que me beba yo vaese, le salite me le traba le niscese, su las fiestas ya le conoscete, preghe son sede. Gracias por ver el video.